¿Nos vemos? Vamos a hablar, por favor. Padre Celestial, que morena en la tierra, en el cielo y en todo lugar, Señor. Te damos las gracias por este día tan hermoso que nos has dado, Padre. Gracias por la vida, Señor. Gracias por esta semana que nos diste, Señor. Gracias por la comida. Gracias por nuestros hijos y por nuestra familia, Señor. Señor, en este día, Padre, estamos aquí nuevamente listos, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para aprender más en ti, Padre Celestial. Gracias nuevamente, Dios, por todos los hermanos aquí presentes, Señor. Bendice a cada uno de ellos a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, Padre, para que lo que escuchemos en el día de hoy a lo que vamos a aplicar en nuestras vidas, Señor. Gracias nuevamente, Señor. En el nombre de nuestro Espíritu, le damos las gracias. Amén. Gracias a Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador, te lo daste. Gracias a Dios por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz en nombre del potente Dios, herederemos en su honor un canto de no. Quiero darte gracias a Dios por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Muestra en tu santo ser y funde en tu gran poder, quiero de tu amor hablar y por tu sentadar. Gracias a Dios por tu bondad, gracias por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Dulce comunión la que goza ya en los brazos de mi Salvador. ¡Qué gran bendición en su paz me da! ¡Oh, yo siento en mí su tierno amor! ¡Libre salvo del pecado y del temor! ¡Libre salvo en los brazos de mi Salvador! ¡Cuán dulce vivir, cuán dulce gozar en los brazos de mi Salvador! ¡Ay, hicieron ir y con el morar, siendo objeto de su tierno amor! Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los lazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. ¡Bienvenidos hermanos! La Iglesia de Cristo os saluda hoy. Como dice ese hermoso, digno, hoy es el día. Hoy es el día. No mañana. Hoy es el día. Lo que tenemos que aprender y entender es que la vida es un milagro. No estamos aquí por gusto. No estamos aquí sentados por el azar. No. Estamos aquí hoy día por dos cosas fundamentales. La primera es porque Dios quiere. Y la segunda es porque nosotros queremos. Entonces ese es el momento hermanos de olvidarnos de todo. Este es el momento de abrir nuestra alma y nuestro corazón para recibir nuevamente a nuestro Dios. Al Dios todo poderoso. El Dios que todo lo hace. Porque nuestro Dios es psiqui. Hoy día se festeja en muchos países en el mundo la resurrección de Jesús. Hoy día. Los cristianos. Los cristianos. Los cristianos. Todos los cristianos. Es el mismo. Hermanos, pues sean. Y pongámonos a, con alma, con razón y vida, hoy día. A recibir. Con nuestro alma y nuestro corazón. A nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Cristo venció la muerte, hermano. Y venció la muerte. ¿Por qué razón? Porque nosotros estábamos perdidos. Estábamos muertos. En pecados. En el delito. Y esa es la razón. Nuestro Padre envió a su Hijo. Unigencia. Para. Para salvar. Para salvar a un. Para salvar a usted. Para salvar a usted. La tumba de Dios. Vamos a cantar este canto hermoso. Y después tenemos. La lectura. Y el siguiente. La palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie hermanos. Vamos a cantar este canto. Quiero que sienta ese momento. Que el Señor Jesucristo. Cuando llevó esa cruz. ¿Vale? Cuando fue. Fue cargándole esa cruz. Al momento que usted cante. Sienta. Lo que hizo el Señor. Para usted. En su vida. La tumba del cerro. Cristo. Mi Cristo. El alma y el pelo. Cristo. 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 La tumba de Dios. Y con gran poder. Resucitó. El sepulcro. El sepulcro. El sepulcro y muerte. Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro salvador. El sepulcro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor resucitó. El sepulcro. 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 su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, el sepulcro y muerte, Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días. Tengo algo que quisiera compitar con la iglesia esta mañana. Antes yo leo la lectura esta mañana. Tres grupos de personas no están buscando a Jesús, el mundo. Ellos que están buscando a Jesús en el lugar incorrectamente cual es la iglesia del mundo, pero ellos que están buscando a Jesús del corazón, que es nosotros porque estamos en el lugar correctamente. Amén. Sí. La lectura esta mañana, Marcos 16, 16. Pero él les dijo, no es asusten, buscas a Jesús. Nazar, Nazar, dieron el que fue crucificado. Ah, resucitó, no están aquí. Mirad, mirad el lugar en donde lo pusieron. La palabra de Dios.